A ver, a ver, a ver, desacendéjese Hola, ¿cómo estás? Y traje muchos personajitos a toda la banda Me gusta la embra callada, pero el caballo Traje a Tapajillo y a Gabrielito Garzón Sí, bueno, ahora sí que ya tenemos aquí a varios de nuestros invitados Ellos son... Barney Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola a todos mis amiguitos Hola a todos los chiquitines Yo soy su amigo Barney Y más que nada queremos que sigan apoyando a Tapajillo Yo soy Mickey Mouse Y bueno, quiero felicitar a mi colega Tapajillo ¡Ja, ja! ¡Oh, cojonizo! ¡Ja! Ahora sí ya estamos aquí Disculpen que no traiga oliva Pero es que bueno, es una mujer muy difícil de comprender ¡Ay, no me estés tocando! ¡Déjame! ¡Oliva! ¡Me cortaré mis espinajas! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Yo soy Chabella Y vamos a felicitar a nuestro gran cagueti Que yo... El vino del chileno Me gusta andar bien ¡No! ¡Tapajillo! ¡Vámonos! Todos y todos mis amiguitos ¡Ja! ¡Aquí! ¡Yo soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Vengan aquí! ¡Apoyen a nuestros amigos Tapajillo! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Buenas tardes! Es un honor recibir esta llamada Señor Gabriel, lo tenemos al aire Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien Despacio, tan despacio como el tiempo Que acaba Bueno, y es una transmisión que Fíjense, están mandando mensajes Pues de toda parte del mundo Desde Venezuela, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos Por supuesto la gente de México Apoyándonos muchísimo Porque usted nos ha dado tanto Nos ha dado tantas emociones Que lo hacemos con amor No, pues no, no, no Con todo el mundo Va a pesar de ser muy lento Para que, como se llama, este La verdad es que no tengo palabras Con que agradecer todo lo que están haciendo Desde Benjamín Bernal Hasta todo el equipo de Novo Que la verdad es que les agradezco mucho Que se han reportado conmigo Tanto de Orizaba Como de varias partes de la República Porque se van a unir en este enlace Donde están haciendo un maratón Bastante, pues bastante Como se llama, agradable Créanme, señores Gabriel Garzón Para nosotros es un honor Es un privilegio tenerlo Pero sobre todo Es un orgullo para nosotros Y aparte, bueno, saber Que usted tiene una trayectoria imprescindible Vamos a apoyarlo infinitamente Hasta donde más se pueda Así que con color Le agradece Lo demás Ahora sí que es historia A mí cuenta Lo que es Grande A partir de las De la mañana La trayectoria de este postillo Y de lo que yo hice A lo largo de este tiempo Y pues yo nada más les digo Que fue Todo un logro Convencer a una señora Que vive en Italia Y decirle que yo podía Ser la voz De este postillo Que es la señora María Perego Que es la dueña Y autora Y creativa De este personaje Muy conocido Por todo el mundo Que es este postillo Pero lo más importante Es que les puedo platicar Que mientras todos piensan Que este postillo Es italiano Sabías que Suena pasar el invierno Bueno, sí Lo que pasa es que Su mamá Y todo su equipo Durante mucho tiempo Ellos viven en Italia La dueña de este postillo Es veneciana Y pues vive Entre estos canales De agua Y todo Muy lindo allá Y María Me comentó Un día Que como se llama Que hicieron Ellos tenían un proyecto Con un conejito Que es con el que realmente Estaban iniciando En la televisión Y la voz Que hace realmente La voz original Y pone la pauta De lo que se hace Con Gillo Y las inflexiones Y todo lo que tiene Que ver con Gillo Y como se hace Pues la regla Las puso Pepino Mazulo Un comediante Talentosísimo Políglota El cual habla En inglés En español En francés Y claro En italiano Y En español Durante mucho tiempo Vino en la temporada Con Julio Alemán La tercera Cuando vino Con César Bono Con César Bono Y la cuarta Ya vino Mario Ferré Mario Ferré Es un argentino Que fue el que Prestó la voz Durante mucho tiempo En la etapa Más importante De los ochentas De César Bono Y después de ahí Vengo yo Entonces Son varias generaciones Las cuales Si dijera No pues es que Es el que hizo La voz original De todo el tiempo Pues no Pues yo Tiene Torneros Es unito Como yo Hago Mi canción Entonces Este Y pues no No soy Matusalén Me dieron la oportunidad De integrarme El equipo En el Y el primer lugar Que me tocó Visitar Fue Argentina Con un show Que se llamaba Hola Susana Y entonces Después de ahí Pues fuimos a Venezuela Para hacer con Gilberto Correa Un este Un especial En un Un programa Que se llamaba Sábado Sensacional Cada cual Con cada uno Es la idea De la que Raúl Velasco Es una idea Tomada de Ed Sullivan Y Ed Sullivan Es el papá Realmente Y el que le dio El espaldarazo A Topoyillo Topoyillo A pesar de que Se creó En Italia Y el piloto Se hizo en Italia La compañía De televisión Que era la RAI En ese entonces La que trabajaba Con Gilberto No quiso Aceptar el proyecto Porque se le hacía Que realmente No valía la pena Entonces Periodistas En su casa En la casa De los Perego Era Federico Caldura Y María Perego Que eran pareja En ese entonces Los creadores De Topoyillo Y entonces Llegan unos amigos De Nueva York Y le enseñan Las novedades Y entre las novedades Le enseñan Una película De 16 milímetros Que se llama ¿Qué?